La experiencia hasta ahora ha sido muy buena, muy chévere, la hemos disfrutado bastante. Viene con las expectativas de aprender más acerca de conceptos publicitarios, de campañas, de todo el tema de creatividad. Normalmente excede mis expectativas, se hace mucho más acá de lo que uno cree y se pasa muy bien. Es la primera vez que vengo a un TeamCAP y más acá en Medellín, entonces es una experiencia innovadora, súper interesante. Me llevo muchos conocimientos porque los conocimientos que aprendo en la universidad los estoy aplicando acá y lo interesante es que trabajamos con clientes reales. Pues también participando en el TeamCAP con los estudiantes también de mercado y publicidad de la sede de Medellín, ha sido una experiencia genial, pues todo el intercambio como de visiones, de experiencias, toda la experiencia de estudiar acá. Y bueno, aprendiendo, aprendiendo porque justamente ese trabajo tan intensivo nos deja todo esto, toda esta experiencia, pues que es finalmente como el objetivo de este taller. El futuro son los muchachos, el futuro de la carrera de publicidad, el futuro de la publicidad están ellos. Nosotros ya estamos en otro nivel, no un nivel superior ni inferior, estamos en otro nivel sencillamente. La experiencia fue muy interesante porque pienso que una de las cosas muy valiosas de este taller es lograr trabajar con las dos sedes, tener estudiantes de Medellín, estudiantes de Bogotá. Y la verdad nos vamos muy contentos y realizando esta primera versión, sentamos la primera piedra para que sigan realizando los otros TeamCAP acá en la ciudad de Medellín, porque este fue un éxito.